¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Star Wars The Force Awakens Y continuamos... The Force Awakens te dice... ¿Qué es esa pronunciación? Y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Mientras hago destrozos a la propiedad pública y privada Continuamos donde nos quedamos en el episodio anterior en donde me encontré a este fulano llamado Finn Bueno, Reinalda y Finn se encontraron Y ese es el final de la historia Ahora no estoy muy seguro de qué es lo que tengo que hacer Los LEGOs me indican que tengo que llegar hasta este punto Y luego seguir por este pasillo Es que aquí... No sé por qué las naves de Star Wars están tan... Tan complicadas, ¿eh? Esto es un escudo de energía Oh, mira, sí puede pasar Continuar historia, pues sí Eso no es mal Alguien nos bloqueó Intervinieron los controles ¿Ves algo? Híjole, ya valió Ya valió Una navesota más grande nos está tragando Debe haber algo Chuy Estamos en casa El viejo Han Solo ¿Dónde están los otros? ¿Y tu piloto? Soy el piloto ¿Tú? Se la robé A un Garplot La robó de los chicos Irving que la robaron de Duquesne Que me la robó a mí Dile que Han Solo acaba de recuperar el alcohol milenario para siempre ¿Este es el alcohol milenario? ¿Eres Han Solo? ¿Sí? Este droide tiene que llegar a la base de la resistencia pronto Tiene un mapa que conduce a Luke Skywalker ¡Válgame! No me digas que un radar escapó ¡No llevas radars a bordo! Oh, genial La pandilla goaviana de la muerte Nos rostraron desde Nantun Quédense abajo hasta que yo diga Ni se les ocurra llevarse el halcón ¿Qué hay de BB-8? Se quedará conmigo Podrán llevárselo cuando elimine a los enemigos Tan Solo eres hombre muerto Alatik ¿Cuál es el problema? El problema es que te prestamos 50 mil para este trabajo ¿Crees que es barato cazar Razhar? Kanji Club también quiere su inversión de vuelta Nunca hice un trato con Kanji Club Díselo a Kanji Club Ven en la marisarinda Esa unidad vive Supe que la primera orden busca a una igual Y a dos fugitivos Espera, si cerramos las puertas blindadas del corredor Podremos atrapar a las dos pandillas Ay, no Ay, no, ¿qué? Ay, no, ya la... Ya la regó la muchacha, quitó el que no era Se le ocurrió quitar algo que no era Se armaron los fracasos En la oscuridad Ah, caray, ¿su peluca? ¿Qué hubo? Se le ha andado quedando la peluca al Han Solo ¡Listo! Estoy listo para los plomazos Primero utilicé al joven Han Solo Y ahora utilizo al viejo No pasa nada Y digo viejo indiscriminadamente No es por despreciar al señor Han Solo No, no, no Pero ya está viejito Eso nadie se lo quita ¡Listo! ¡Disparar! A diestra y siniestra Aquí hay que hacer algo Armar... No sé Pero dice que presione B Así que yo lo presiono, ¿no? Aquí presiono Y Y... No sé qué rayos estoy haciendo ¿Qué? ¿Qué hago? Creo que ya se trabó esto ¿No? De hecho, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hizo? No hizo nada A ver, eso como para qué fue Igual ya lo rompo ¿No? De hecho No tengo ni la más mínima idea De para qué hizo eso Pero bueno Aquí tengo que jalar Esta cosa Y... ¿Por qué la jala Han Solo? Se supone que Chuy está más fuerte Él debería encargarse de... De esas cosas pesadas, ¿no? De hecho, aquí solo estoy agarrando Legos Iré a revisar Asegúrate de que no haya nada peligroso En... Aquí ¿Quién le va a disparar a esa cosa? No, solo antigüedades valiosas Y dinero falso Vuelalos, Chuy Bueno, yo los vuelo ¿Cómo los vuelo? Ah... Las personas con... Changos Ah, lanza granadas Mira ¡Órale! Ya me gustó más Chewbacca El Chewbacca sí tiene bombitas Y todo bien... Bien loco Creo que ya empezó el combate encubierto, ¿no? Ya sé Creo que ya empezó el combate encubierto Luego que Chuy tiene esta pistolota No sé si hayan jugado Star Wars Battlefront Pero en el Battlefront Este... Esta arma que tiene Chewbacca Es la mejor que puedes tener Bueno, para mí Es de las mejores armas que te puedes conseguir En el Star Wars Battlefront Battlefront Matas 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 Lo malo es que es lenta el arma No podremos salir Espero que tus amigos sigan vivos, BB-8 Suena a que hay una pelea allá arriba Sí, suena Debemos ayudar Sí, suena a que hay una pelea allá arriba Es venenoso Híjole, gas venenoso por la derecha Y es posible que sea corrosivo En definitiva olería mal A ver Está bien, aún traigo el respirador Aunque no me protegerá de otras cosas Traigo el respirador Así que no me pasa nada Vamos Vamos Tranquilo No huelas los pegos de la nave Y todo va a salir bien Ahora cerramos la llave Sí Porque Reinalda no Es de estómago ligero Así que Si respira esto Se le va a salir todo el desayuno Así que ciérrale a la llave Gracias Hiciste bien de no explotar o derretirte Gracias Es un don, ¿sabes? Eso de no explotar ni derretirse Es un don que tengo Me lo heredaron mis papis Aunque no sé quiénes son Pero me lo heredaron mis papis Ahora Vamos por acá Bien Que saltote Estas caminatas por la pared Hombre Ni el príncipe de Persia Ni el príncipe Oh, el palo Ok Entonces brincamos así Recupero mi palo A ver a qué hora recupero mi palo Espero que no se quede ahí Porque entonces sí ya valió Vamos Vamos Eso es Ni siquiera tengo que dejar que dé vueltas La morra No sé para qué dejo que dé vueltas ¡Ah, carajo! Ya se escaparon los bichos Este mono A ver Vamos a construir algo aquí Que me va a ser de utilidad No sé qué sea Pero aquí Le tengo que atorar otra vez el palo Sí Sí, como lo escucharon Yo sé que suena feo Pero es la realidad Le tengo que atorar otra vez el palo Empújale Empújale, niña Empújale Empújale Eso Y ya como por arte de maquia Acabamos de crear un puente Que de hecho no El puente ya estaba creado Lo único que hice fue Eh, desdoblarlo Para que Finn pudiera Pudiera llegar hacia acá ¿No? Disparale Disparale al bicho ese No, le tiene miedo Le tiene miedo al bicho Sí, con tu gancho anda Sí puedes Yo sé que sí puedes Sé que llevas un gancho contigo Así que no te hagas el inútil ¿A dónde va eso? Electricidad Hacia allá Y ya Nos lo reventamos No me importa cómo pasó Solo me alegra A menos que quiera hacer El aperitivo de un ratar Te sugiero que corras Aquí me vuelvo a poner a cubierto Sí, se están acercando Le tengo que dar a A este A este A este robocito Que tiene un portero No sé por qué Y estoy a punto de morirme Tengo un solo corazón Un solo corazón Y ya me lo reventé Bueno, uno menos Dos menos ¡Ah! ¡Ah! Me acabo de reventar A ver, tú muérete ya Listo Eliminado creo ¿Quién más? Creo que voy a agarrar al Chuy Porque aquí hay otro mono ¡Uh! Pero qué escándalo, eh Vean el arma de Chuy Los mata de un solo disparo Y ya se acaban de reventar A Chuy ¿Por qué? ¿Qué no tienen respeto Hacia los animales? Bueno No sé si Chubacca Ha sido un animal La verdad Igual hasta lo estoy ofendiendo ¡Ve! ¡Ve! ¿Cómo me están reventando? ¿Quién me está reventando? No lo sé Creo que Chubacca Es el que tiene que reventar Estas cosas Sí, mira Así lo voy a hacer Y así lo voy a hacer Dos bombas Dos bombas Listo Sale el animalote Sí, es que yo estoy matando Estos monos Pero no se trataba De matarlos Se trataba de liberar Al animales Ok ¿Y ahora? Los personajes Con detonador ¡Eh! ¿Qué hubo? Se fijaron Este malandro Que le metió un disparo A B.B.A. ¿Qué te pasa, eh? No te metas Con el chiquito Nada más porque Está chiquito Toma Eso te pasa Descuida B.B.A. Yo te protejo Yo te protejo Como animal De tres toneladas Bueno Como Una especie de animal De tres toneladas Soy defensor De los chiquitos Así que no te apures Sé que Chewbacca No es un animal Pero Pero parece Parece un perro gigante Un chango perro Algo así, ¿no? Matas 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 estas cosas Que no sé de dónde salieron ¡Ah! Mira un avestruz Se la monto ¡Ey! Móntate en el avestruz ¡Eso! ¡Uh! No sé cómo tiene la fuerza Para aguantar a Chewbacca Pero lo aguanta Y eso es lo único que importa Súbete Brinca, brinca Híjole Ya se quedó atorado Salte Chewbacca Salte ¡Ve el avestruz! Ya se quedó bugueado Ya la bugueé Ni modo Ni modo avestruz Ahí te quedas Está atascada El fusible se quemó Y no podemos llegar al interruptor Yo sí puedo Soy BB-8 A pesar de que me metiste un disparo Han Solo Te perdono Te perdono Porque como yo no soy humano Tengo mejores valores Y sé respetar Y sé perdonar A ver, ¿aquí qué? ¿X? ¿Qué hago aquí? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Buscar algo? Ajá No estoy seguro ¡Oh! Creo que ya sé A ver Acá Se abre esto Ok Ah Tengo que hacer Que baje la pelotita Mira Qué chistoso Mira Qué chistoso Hacemos que baje la pelotita Que baje la pelotita Bien Hasta este punto Tiene que llegar Ahí viene Ahí viene la pelota ¿No? Ah Es que este Lo tenía que activar acá Y luego acá Oh Ya Yo pensé que Nada más era activarlos todos Y listo No Girar Y gira ¡Ja! ¡Qué buena onda! Ese sí me gustó Para que vean Ese jueguito Sí me gustó Ahora Lo que acaban de liberar estos Necesitamos uno nuevo Sí Pero mira que BB-8 Muy amablemente Les acaba de mandar Uno Aquí Que no sé quién lo va a agarrar Porque no lo agarran Ustedes Ahí está Era romperlo Y adentro estaba el generador O la fuente De poder Ok Lo ponemos acá Es un fusible Una especie de fusible Ahora ya empezó la musiquita Eso sí Este concha de Iba montado en BB-8 Del chubaca Se lo cargó ¿Cómo se ven? Se ven así ¡Uy! ¡Uy! No puede ser ¡Uy! No puede ser Con permiso Con permiso Con permiso Más enemigos Más enemigos Mientras se los esté comiendo a ellos ¡Esa no es la izquierda! Bueno Sí es la izquierda de ustedes Pero no la mía Esa no es la izquierda Esa no es la izquierda Híjole No agarré el semáforo Es de arriba Ni modo ¿Por qué les digo semáforo? Vamos 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 Veo una compuerta Sigue corriendo Eso hago Créeme que estoy corriendo Lo más rápido que puedo ¡Ay! ¡Ay! ¡Me agarraron de una pata! ¿Eres tú? ¡Auxilio! ¡No! ¡Me pescaron de una pata! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme por favor! ¡Me van a comer! ¡No quiero! ¡Soy demasiado joven para morirme! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¿Al menos intentan algo? Sí, de hecho ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Tú no te agüites Finn! Que estoy para salvarte Esta cosa algo va a hacer Y espero que lo haga pronto En verdad nos detesta, ¿eh? Creo que es un poco por mi culpa Creo que este es trabajo de Chewbacca Este será trabajo de Chewie Lo jalamos acá ¡Ah, caray! No, es así ¿Qué? Ah, ya entiendo Es así Bien, 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 bien Ahora con esto Armamos aquí Y no estoy muy seguro Creo que esto ya lo tengo que romper A ver Lo rompemos Y armamos una cosa Aquí adelante Y este creo que es trabajo de ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? ¿Y eso como por qué? Me pregunto A ver Trabajo otra vez para la niña esta No estoy entendiendo la lógica, ¿eh? La lógica de estos monos Es de este lado Ok Este es un tablero Que hay que Activar Y se cierra Y nos quedamos con sus tentáculos Sí Por ahí Ajá Me acabo de quedar con sus tentáculos de este mono Pero no me sirven de nada Así que Larguémonos Aquí voy a necesitar a Han Solo Y voy a necesitar a Finn también Entre los dos Puro trabajo en equipo ¡Abrir! Bien Ya podemos avanzar ¡Por aquí! ¡Vámonos! ¿Estás seguro? ¡Sí, fuga! Hazme caso Que yo sé por dónde voy Digo Nunca he estado en esta nave Pero Tengo un mal presentimiento ¡Ah! ¡Ah! Ya se lo plancharon al Chuy ¡Sálvenlo! Se le rompió una patita ¡Ay, pobrecito! Ahora hay que pelear contra esa cosa ¡Bien! Por fin algo interesante Ok Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con lo de construir un arma más grande Ahora vamos a matar a estos monos Así ¡Ay, caray! Le estoy disparando a Chewbacca No, a Chewbacca no Agarra ese corazón No, olvídalo Te van a matar Si ocurre hacer eso Oiga Son explosivos Son explosivos Son explosivos Chewbacca A ver, Chewbacca No puedo agarrar a Chewbacca Sí, aquí está Lánzale una bomba Ahí A ver, y si son explosivos ¿Cómo le hago para Destruirlos? Tú, Arturito Digo, BB-8 ¿Por qué lo estoy confundiendo hoy con Arturito? Ah, ya, ya, ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo A ver Necesito cambiar ¿Por qué nunca cambia El que yo quiero que cambie? Ahí está Eso es lo que quería hacer Ya le dimos ¿Y ahora qué prosigue? Construir el arma grande Ok Vamos, Cansolo Se me hace que tú te vas a encargar de todo Tú te vas a tener que encargar De todo esto Uno de los paneles de entrega está arriba BB BB, te toca Vas Súbete Y A la izquierda No ¿Para dónde? Ah, ok Es dar vuelta Es dar vuelta, vuelta Y aquí Salimos volando Ok Híjole, aquí voy a necesitar a la muchacha Pero El asunto es ¿Ella cómo va a llegar hasta acá? Igual si rompo esto Ah, con esto Bien Lo hackeo No ¿No lo puedo hackear? ¿Qué no se supone que es para hackear? Ok Y si no se puede Y si no se puede ¿Cómo le voy a hacer con ella? Ok Hay que construir otra cosa Pero esta vez De este lado Y para esto Voy a necesitarla a ella Para que trepe Eso es Ahora sí, ya llegué Bien Palote otra vez Palote al ataque Empujar Listo señores Ya encontré la raíz del asunto Y creo que ya podemos hacer algo bueno con esto Activado un generador de energía Que no sé exactamente para qué sirve Pero aquí voy a necesitar a Vivi Seguramente Ah, ahora sí Aquí está el módulo para hackear Hackeamos Y esto Aquí a la derecha ¿Y esto qué estoy haciendo? Es que De verdad que no entiendo qué hago Yo simplemente sigo las instrucciones Oh, mira Eso hace que eso funcione Y con eso se abre esa plataforma Y con eso sale una caja Dos cajas Un montón de cajas Vamos a agarrar los legos estos azules de arriba Ya que están de paso Ah, caray ¿Vieron eso que está arriba? ¿Vieron eso? A ver ¿Dónde está la muchacha? La muchacha Esa ¿Ven eso que está ahí arriba? ¿Qué es? Es como una especie de heterodáctilo Parece un Pokémon ¿Le puedo dar? A ver Voy a tratar de darle ¡Toma! ¡Ah! ¡Le di! ¡Me lo reventé! Murciélago extraño Era un murciélago extraño ¡Qué raro! ¡Qué raro es! Esa cosa que me topé Estaba medio rara Pero La encontré Y es la parte buena de todo Ahora mueren ¡Mueran todos! ¡Mueran todos! ¿Y ahora esas cajas ¿Para qué son? La duda más grande del siglo Es esas cajas ¿Para qué son? ¡Ah! Para eso Bueno Dispárale Sí, sí Y reventó Necesitamos más de estas cosas Más cajas Necesitamos más cajas Y aquí Creo que ya se enojó Me siento como que ya se enojó la cosa esa ¡Señores! No es por querernos apresurar Pero tenemos que darnos prisa Antes de que esto se ponga más cruel Aquí a la derecha A la derecha A la derecha Aquí Aquí mero Ahora Chuy Te necesito Chuy Chuy Una bomba por favor Allá Arriba Eso es Y explota Y nos abre todo el panorama Ahora necesitamos otra vez ¿Llevas desechos tóxicos? Soy contrabandista ¿Y eso qué? Eso no es una explicación Lógica Llevas desechos tóxicos Y dices Pues soy contrabandista ¿Pues qué traficas pedos? ¿O qué pasó? Soy traficante de pedos Son pedos legendarios Y raros Porque están prohibidos en Yakku Está prohibido echarse pedos en Yakku Así que yo los trafico Los encenderé de izquierda a derecha ¿De izquierda a derecha? ¿De qué hablas? Los encenderé de izquierda a derecha Es lo que él dijo Pero no entiendo a qué se refiere No entiendo a qué se refiere Con que los encenderé de izquierda a derecha Creo que hay que armar otra cosa Ah, ok Es así De izquierda a derecha Ahí va uno Encendido Ahora este ¿Lo rompo? Sí, lo rompo, ¿no? Ahora El de en medio Encendido Y se abre Ah, no Ya la regué Izquierda a derecha Es el de este lado Ok, no me fijé que tenían Los cables distintos Es este Y después Rompemos esta cosa Y volvemos a armar El de en medio Ahora sí Creo que el asunto Está resuelto ¿No? Y ahora Esto de qué me sirve Para construir Pues de hecho Ya no hay necesidad De construir nada Creo Nada más rompemos Estas cajas Y Este B.B.E. Tiene que entrar por acá ¿Es una araña? Es como una araña, ¿no? Sí, mira Droid y cangrejo Ah, es un cangrejo No sé para qué me sirva Pero Va a servir Estoy seguro B.B.E. Éntrale Y en la parte de arriba Hay una cosa extraña aquí Oh Coleccionable Bueno Bájate Vamos a seleccionar Esta cosa Que no sé para qué sirva Pero para algo Ha de servir ¿Qué es suicida? ¿Es kamikaze? ¿Qué hace? Ah Se lo reventaron Al cangrejito Yo sí la re Yo puedo arreglar Lo que sea B.B.E. Le toca B.B.E. ¿Por qué nunca selecciona El que yo quiero que seleccione? ¿Subir? ¿Subir? ¿Más para arriba, chui? Ahí está Ahora Le toca a chui Y hay que jalar Esta cosa Ahí Toda la fuerza Aún con la pierna rota Ese Chewbacca Sigue teniendo Un montón de fuerza Mis respetos Para Chewbacca Ahora Hay que esperar A que salga El bueno Y hay que deshacernos De todos estos Toma Toma A ver Necesito a Han Solo Quiero a Han Solo Que quiero a Han Solo Con una frega Bueno El nega También está bien Aquí el nega También sirve Oye mira Ahí hay otro coleccionable Pero no sé cómo llegar hasta él Creo que necesito Forzosamente A Kylo Ren O alguien Bomba ¿Dónde está la bomba? Hay un enemigo acá todavía Listo Eliminado Ahora sí va a llegar la bomba ¿No? Ahí viene Ahí viene Y esta es la última La tercera es la vencida Espárale Fin Eso Rápido Construye 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 Ok 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 No hay necesidad de gritar Apunta a las partes suaves Las partes blanditas Apúntale a las partes blanditas Toma Y toma Listo Se acabó ¿No? Se acabó Ahora Ustedes Lo voy a deshacer de ustedes Que igual podría deshacerme montado en esta cosa también ¿Para qué batallar? Si puedo darles un balazo Un balazo Y... ¿Ya es todo? ¿Ya es todo? ¿No? ¿Quién? Me está Disparando No puedo destruir esta cosa con La pistola loca esta Me lleva Aquí estás Ya te vi ¿Dónde están los demás? Creo que ya podemos avanzar Vámonos Vámonos al halcón milenario Y larguémonos de aquí Y larguémonos de aquí Mira Chewbacca si va acá como que cojeando Si le lastimaron el pie Cierra la escotilla Tú, cuida de Chewbacca Sujétense Pasaremos a velocidad luz ¿Desde adentro del hangar ¿Eso es posible? Claro que es posible Sujétense bien Informen a la primera orden Que Han solo tiene el droide que quiere Y va a bordo del halcón milenario Toma la babucha El droide pronto estará en manos de la resistencia Y los guiará hasta el último Jedi Si Skywalker regresa Surgirán otros Jedi Líder supremo, asumo la responsabilidad ¡General! ¡Qué monóxido! Nuestra estrategia debe cambiar El arma está lista Creo que es momento de usarla Destruiremos al gobierno que apoya la resistencia La república Sin sus amigos para protegerla La resistencia será vulnerable Y los detendremos antes de que lleguen con Skywalker Ve Supervisa los preparativos Ok Hubo un despertar en la fuerza ¿Lo sentiste? Sí Hay algo más El droide que buscamos está a bordo del halcón milenario Está en manos de tu padre Han Solo No significa nada para mí Ya veremos Ya veremos Está en las manos de tu papá Han solo Que nunca está solo Siempre está con Chui ¿Verdad? Eso ya es otra cosa Ese es otro asunto Nivel completado Juego libre desbloqueado Y hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado ¡Y! 75% Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Por lo pronto yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Descubriste un nivel nuevo Cacería de ratar ¡Órale! ¡Qué buena onda!